La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Local la legisladora recordó que es necesario sentar precedentes desde la Suprema Corte para que no se mantenga condiciones inequitativas de trabajo y discriminatorio a las trabajadoras del hogar. El voto de las mujeres no garantiza la igualdad de derechos para todas las mujeres, y es nuestra obligación como legisladoras obligar a las autoridades para que se reconozcan los derechos como un salario y trato digno para las trabajadoras domésticas, dijo la diputada, quien estuvo acompañada por Marcelina Bautista, líder de las trabajadoras domésticas. Bautista pidió detener el trato discriminatorio del Estado en su conjunto hacia las 2.4 millones de trabajadoras de hogar, por lo que es necesario reconocer los derechos laborales. El proyecto de sentencia propuesto en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia una vez más la discriminación estructural de la que son objeto este grupo poblacional, en su mayoría mujeres de escasos recursos, comentó la trabajadora doméstica. La decisión de la Suprema Corte legítima un trato asimétrico en materia de seguridad social argumentando que el tipo de labor que realiza este grupo de trabajadoras es de carácter especial, agregó Bautista. Local, local, local. Local, local.